Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Se imagina pintar a la Mona Lisa en un espacio tan pequeño como su dedo? Bueno, el artista mexicano Cristian Ramos hace réplicas de obras famosas usando como lienzo alas de mariposa. Vean ahí, pongan atención, desde luego ahí la mariposa es enorme, pero ya saben de qué tamañitos son. Mientras trabaja, Ramos utiliza una lupa para poder realizar complejos trazos y perfectos detalles. Además debe tener una extrema delicadeza, pues las alas de la mariposa son muy frágiles. Cada obra puede llevarle más de 50 horas de trabajo. Este artista ya era famoso por utilizar pasta de dientes y caramelos para pintar retratos de celebridades, pero ahora quiso dar un giro a su obra. Eso sí, aclara, ya iba yo a eso, que no es cazador de insectos, sino que las mariposas conservadas sobre las que pinta llegan a través de donaciones de todas partes del mundo. Vamos a mandarle una. Qué talento, ¿verdad? De esas negras, gran cosa. Sí, es que yo ayer veía las que nos trajeron a las mariposas monarcas y decían, no, 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 que no las anden pintando, pero no, son de otras. Oigan, y hablando sobre pintar en superficies poco convencionales, una nueva tecnología permite imprimir tus imágenes o fotografías favoritas en la espuma del café. Esta máquina llamada Ripple combina la impresión en 3D con un sistema de inyección de tinta para pintar fotografías en la espuma de cualquier bebida hecha con extracto de café. A través de una aplicación en un teléfono inteligente, una tablet o una computadora, puedes seleccionar una de las imágenes precargadas o crear tu propio diseño, que será enviado vía Wi-Fi a la impresora. La marca que la diseñó ya llegó a acuerdos con algunas aerolíneas para colocar sus máquinas en los aviones y es una muy buena idea para ponernos románticos y sorprender a nuestra persona especial. Si es que le gusta el café con espuma, ahí le pueden poner mensajes, cositas. Quiero contigo. Muy bien, ¿verdad? Sí. Bueno, en algunas cafeterías de México, cuando pides el capuchino espumoso, por ejemplo, te lo dan con un corazoncito. Sí, un gatito. Un gatito, una formita ahí amigable. Muy bien. Qué bonito, oiga. Mira, ve, este está bueno, ¿no? Sí. Un rostro sobre el café. Oigan, y otra maravilla para la vista, pero esta vez es natural, salió de la naturaleza, es que se trata de una flor que se llama Difileia gragi, mejor conocida como flor esqueleto, que tiene la peculiaridad de que sus pétalos blancos se hacen transparentes cuando se mojan con el agua de lluvia. Estas flores se encuentran en las laderas boscosas en las regiones más frías de China y también en Japón. Generalmente pasan desapercibidas entre el follaje, pues primero son unas pequeñas bolitas moradas, las hojas florecen al final de la primavera en condiciones de sombra y cuando llueve en la temporada se convierten en todo un espectáculo. O sea, parecen como las... Y bueno, de repente cuando llueve cambian completamente como están otra cosa, ¿viste? ¡Qué maravilla! Alcanzan hasta 40 centímetros de altura y aunque a muchas personas les gustaría tenerlas en casa, pues estas flores requieren de un ambiente muy particular para poder sobrevivir, así que mejor que ellas estén en la vida silvestre japonesa o la vida silvestre china. Si no se mueren. Si no se mueren. Y entonces ya ni transparentes ni nada, ya no va a haber flores. Oigan, los niños autistas presentan problemas para relacionarse con su exterior, por lo que una mascota puede ser muy buena idea para atraer su atención, pero no cualquier mascota. Según un estudio australiano, los cuyos, ahora van a ver en pantalla, estos cuyos que son pues una especie de roedor, ¿no? Sí, son roedores. Como un medio conejo, medio ratón, medio... Ahí está. Ese es el cuyo. Poseen características necesarias para vivir con niños autistas y poder convivir con ellos. Son muy tranquilos, su pequeño tamaño es conveniente para que los niños interactúen con él y permiten ser acariciados, por ejemplo, acción que estimula mucho los sentidos de estos niños. En el estudio se organizaron sesiones en las que los niños autistas jugaban con los cuyos, con estos animalitos, tres veces a la semana. Después de algunas sesiones, estos niños presentaron niveles de ansiedad y estrés muchísimo más bajos. Y hasta pudieron jugar con más niños, o sea, se relacionaron mejor también con otros chamaquitos. ¡Vámonos! Esos son los cuyos. Esto resulta relevante, pues es precisamente la ansiedad la que interfiere con la interacción social de los niños autistas. Otra ventaja es que a través de la mascota se encontró una forma de enseñarles a estos chavitos los valores de empatía y responsabilidad. Oigan, no sé si a usted le tocó cuando empezaba a trabajar o cuando salió de la escuela ser becario. Bueno, pues, o si le tocó trabajar, ya no se llamaba becario, pero te ponían a trabajar sin sueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no existe en la sede central de Apple, porque en Estados Unidos esta compañía ofrece a sus practicantes un apoyo, entre comillas, de cerca de 7 mil dólares mensuales. No es cierto. Además, les dan hospedaje en una casa que está en la Bahía de California. En este minuto usted no lo ve, querido televidente, pero acaban de salir corriendo los cinco becarios que tenemos en el foro. Salieron corriendo rumbo al aeropuerto. Además, Apple les paga horas extras y superan las 40 horas de labor por semana. ¡Uy, qué poquito! Imagínate, son ocho horas diarias. Aquí trabajan más. Casi todo se ve bien. Oigan, y luego el hospedaje gratuito es una lujosa casa que aplica para quienes no les importa compartir su habitación o su casa con otra persona, con otro practicante en este caso. Está bonita, sí. Pero bueno, a quienes quieran vivir solos, la empresa les da un apoyo más grande. Esto es de mil dólares para la renta mensual y tres mil trescientos dólares para cubrir gastos de traslado, mudanza y todo lo demás. Esta comodidad, desde luego, no es gratis. Tiene un costo que yo no sé si podría asumirlo. La confidencialidad. O sea, está prohibido compartir información de la empresa. No puedes compartirlo con nadie. No puedes tomar fotos, aunque sean personales dentro de las instalaciones. Prohibidísimo. Así que, bueno, si usted está dispuesto a vivir así, pero a no decir dónde trabaja, ni contar nada, ni poner fotografías de Apple, pero usted puede irse para allá y ser uno de los becarios o estudiantes sin experiencia, mejor pagados de la historia. Vámonos ahora sí todos de internos a Apple. Abandono mi puesto de conductora y me iré de interno a Apple. Me voy de becaria a la sala oval. No, a esa. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!